El gobernador del departamento de Caquetá se refirió a la firma de los acuerdos del fin del conflicto armado entre el gobierno nacional y las FARC. El mandatario de los caqueteños dijo que triunfó la democracia y que es mejor una paz a medias que una guerra total. Decenas de asistentes llegaron hasta la plazoleta de la gobernación de Caquetá para seguir de cerca la transmisión en vivo de la firma de los acuerdos del fin del conflicto entre las FARC y el gobierno nacional. Durante el evento, el grupo Batuta elevó cantos de paz que motivó a los ciudadanos a celebrar este momento histórico para Colombia. El gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, también se pronunció ante este acontecimiento que en todo Colombia era seguido a través de las pantallas gigantes. El dirigente político destacó la importancia de la firma que deja más de 200.000 víctimas en la región. Es un hecho muy importante para la historia y para la vida de los colombianos. Yo creo que jamás habíamos llegado a este momento, 52 años de guerra, más de 200.000 víctimas del conflicto. Hoy le estamos diciendo sí a la paz. Yo creo que de verdad es un evento que nos tiene llenos de regocijo, de satisfacción y aspiramos que esto sirva para poder que haya el perdón y la reconciliación y la reparación de las víctimas en Colombia. En nombre de las FARC-EP ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Pacheco Álvarez indicó que la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional es un triunfo para la democracia. Estoy convencido que si nos dejan trabajar en paz en el Caquetá nos vamos a convertir en uno de los departamentos más importantes en desarrollo y en bienestar para nuestra gente. Indicó que es mejor una paz imperfecta a una guerra total. Que es mejor una paz imperfecta a una guerra total y yo creo que el día domingo los colombianos debemos salir a ratificar el plebiscito. Los que estamos por el sí, con el sí, los que están por el no, por el no, porque son derechos, es un derecho que tenemos los ciudadanos aquí en el Caquetá estamos dando todas las garantías a todos los ciudadanos para que salgan masivamente y ejerzan su derecho secreto al voto, pero que entendamos que es una oportunidad histórica que ha hecho el presidente en convocarnos a este mecanismo de participación ciudadana para que refrendemos los diálogos de La Habana y la firma de este acuerdo tan importante para el país. Finalmente el mandatario de los caqueteños dijo que con los recursos del postconflicto se podrán atender los guerrilleros desmovilizados y los habitantes de las poblaciones del departamento golpeadas por la violencia. Y en la Plaza San Francisco de la Ciudad de Florencia, cientos de ciudadanos siguieron de cerca la transmisión en vivo del evento que se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias. En la Plaza San Francisco, en pleno centro de Florencia, también fue instalada una pantalla gigante en donde fue transmitido el evento que se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias y que ponía fin a más de 50 años de conflicto entre las FARC y el Estado. Cientos de personas se ubicaron en esta plaza y siguieron de cerca el evento más esperado e importante para la nación. Los asistentes dieron a conocer sus opiniones sobre la firma que pone fin a 52 años de guerra con esta guerrilla en Colombia. Bueno, es muy emocionante lo que está sucediendo. A partir de hoy empieza toda la verdadera construcción de la paz en el país. Unos grandes desafíos en términos de seguridad para la gente. Caquetá se oye mucho de la extorsión por parte de las milicias. Pero aparte de eso, creo que es un hecho histórico lo que está pasando hoy y estoy muy emocionado. Así que vamos a apoyar toda la evolución de este proceso en adelante. Muy emocionado. Creo que es un hecho histórico. Es lo mejor que le ha pasado al país yo creo que en los últimos 100 años en su historia. Este también es un reto muy importante porque lo que se está haciendo hoy es la firma, la gestión de armas, de la no violencia, de poder expresar las ideas libremente sin recurrir a violencia. Y creo que eso no lo hemos vivido los colombianos durante mucho tiempo y en el Caquetá mucho menos. Yo creo que es un reto muy importante y lo celebro con mucha felicidad, pero también con mucha prudencia porque creo que lo que nos espera es todavía mucho más fuerte de lo que tenemos ahora. El presidente de Cordozac, Fernando Torres, destacó la importancia de este acuerdo que permitirá a regiones como el Caquetá seguir adelante y dejar atrás años de conflicto. Esto no es un logro solo de Cordoza, de todo el pueblo caqueteño y en general el país. En este momento para nosotros es una fiesta y fiesta que no solamente la venimos celebrando desde ahora. Hace mucho rato nosotros estamos entendiendo que este paso es fundamental para el departamento y mucho más para que desarmemos todos los espíritus y todas las armas que estén por ahí pensando que a media punta de plomo vamos a arreglar el país. El país no se arregla la punta de plomo, ya se ha oído y ya se ha escuchado, es a punta de ideas, a punta de lucha, a punta de unir nuestros propósitos y sacar este departamento adelante con todas las pobreza y necesidades que tiene. Colombia espera ahora que gracias a la necesaria disminución del porcentaje del gasto público destinado a la guerra que deberá traer el fin de la confrontación y el consecuente aumento de la inversión social, nunca jamás, ni en la Guajira, ni en el Chocó, ni en ningún otro espacio del territorio nacional tengan por qué seguir muriendo niños y niñas de hambre, desnutrición o enfermedades curables. El evento finalizó con muestras artísticas y grupos musicales locales. Y Harry González, representante de la Cámara por el departamento del Caquetá, celebró la firma de los acuerdos. Además, manifestó que el fin del conflicto entre las FARC y el Estado permitirá que regiones del sur del país tengan mayor inversión e infraestructura. El representante de la Cámara por el departamento de Caquetá, Harry González García, se pronunció frente a la firma que da inicio al fin del conflicto entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional. El dirigente político manifestó que este acontecimiento histórico para Colombia beneficiará a zonas como el Caquetá, regiones golpeadas por la violencia. Un día histórico para Colombia, pero especialmente para el departamento del Caquetá. Estamos muy cerca de conocer una historia en nuestra región sin las FARC. Ya todo está en manos de la sociedad colombiana y la sociedad del departamento. Ojalá lo que resta previo a las elecciones del domingo la gente pueda discutir el proceso de paz, pueda ambientar lo que realmente va a ocurrir con nuestra sociedad y tomen la mejor decisión. Ojalá puedan entender que el sí es una gran oportunidad para transformar nuestra historia y para que más familias en el departamento del Caquetá no tengan que vivir la violencia que conocemos desde siempre, toda la vida. González García se mostró optimista de lo que pueda pasar el próximo 2 de octubre. Yo creo que la gente va a participar, van a salir a votar. Ojalá lo hagan y si él sí gana, que sería lo ideal, pues sería muy bueno. Yo tengo la percepción de que a nivel nacional él sí está consolidando mucho la posición y la gente va a respaldar el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Me gustaría que en el Caquetá también ocurra porque nosotros de una u otra forma hemos sido los más afectados por este conflicto, por esta guerra con las FARC y pues sería un mensaje muy importante a la sociedad colombiana de que nos vamos a sentir a gusto sabiendo que la FARC deja de existir en nuestro territorio. Afirmó que en los próximos días se deberá iniciar la entrega de armas por parte de este grupo ilegal. Yo creo que en esta semana se tiene que consolidar todo el tema de entrega de armas de parte de ese movimiento, de ese grupo armado ilegal. Una vez se dé la elección y se haga la refrendación, también va a iniciar en el Congreso de la República la etapa de implementación de los acuerdos. Vamos a tener mucho trabajo, especialmente en mi comisión. Yo hago parte de la comisión primera y soy copresidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes. En esas dos instancias va a haber mucha discusión, mucho trámite, mucha agenda de reuniones buscando que esas leyes que surjan y si es necesario alguna reforma a la Constitución, pues realmente tengan claridad sobre los acuerdos y que nos sirvan como sociedad en esas nuevas instituciones que se van a organizar. Explicó cómo será el proceso de indulto para los guerrilleros de las FARC. Es normal que en todos estos procesos de paz la base, la guerrillerada de base, pues ellos tendrán que ser objeto de un indulto, siempre y cuando los delitos sean simplemente el delito de rebelión y los conexos a este delito de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, pues eso hay que hacerlo porque también eso va a garantizar de que se esté avanzando en la entrega de las armas de parte de la base guerrillera de las FARC. Celebró finalmente que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos haya logrado finiquitar el acuerdo con la guerrilla más grande de Latinoamérica.